Hola, soy Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC. Esto es Después de la Tercera. Julio Llorente es uno de los mejores columnistas de su generación. Elegantísimo en las maneras, encarna y defiende sus ideas de una manera ejemplar. No es filósofo, aunque exhibe una dieta de lecturas donde se cuentan todos los grandes. Cuando habla, se le caen de la boca referencias a Platón o a Santo Tomás y matiza como solo saben hacer los valientes. No es en absoluto un tipo tibio, pero sabe manejar la astucia del viejo adallo latino. Forti ter in re, suave ter in modo. Defiende y proclama valores sólidos y densos, pero siempre deja abierta una puerta abierta para la duda, que como todo el mundo sabe, es la premisa emocional de los que mejor saben pensar. A pesar de su juventud, reflexiona con madurez y sabe valorar los relojes automáticos, lo que es un mérito inequívoco. Ayer escribió una lúcida tercera en defensa de un ideal en política y hoy ha venido a la sede de ABC para conversar sobre algunas ideas que expone en un texto que francamente les recomiendo. Hoy viene a Después de la Tercera, Julio Llorente. Bueno, pues bienvenido, Julio, a Después de la Tercera de ABC. Bien hallado. Has escrito un texto, a mi juicio, muy ambicioso desde un punto de vista teórico y me gustaría que retomáramos algunas de las ideas que planteas en la Tercera de ayer. La primera es una intuición que creo que atraviesa todo el texto y que explícitamente además mencionas al principio y es esa decepción tuya con quienes asumen que la política se puede reducir a un gesto de administración y de gestión. Es como si echaras de menos los grandes momentos, los conceptos densos de la política como un arte distinto o más trascendente de esa pura gestión. Sí, efectivamente. Yo creo que lo que subyace al texto es una reivindicación de la política, de la política como algo distinto a la administración o a la mera gestión. Muchas veces hoy se nos presenta la... Se reduce a la política a la gestión de los asuntos económicos y de hecho se juzga la legitimidad o la ilegitimidad de un mandatario político, pues según esa gestión. Si un mandatario gestiona bien la economía, si un político gestiona bien la economía, es automáticamente concedido como un buen político. Si no la gestiona bien, es inmediatamente concedido como un mal político. Quizá esto funcione, o sea, quizá esto sea verdad negativamente, o sea, un político no puede gestionar mal la economía y preservar su legitimidad intacta, pero quizá no baste, o sea, quizá en sentido positivo no sea así. Quizá no baste con que un político gestione bien la economía. Entonces yo lo que veo, sobre todo en la derecha política, es un conformismo, un conformismo hecho teoría. Se nos pide no ser conservadores no solo en nuestra actitud hacia las cosas buenas, las cosas buenas que conservar, sino también en la gestación de nuestras aspiraciones. Se nos impele a conformarnos con muy, muy, muy poquito. Y yo creo que el político debe ser ambicioso, el político debe, y esto es una idea, vamos, que yo creo que dice Platón tal cual en la República, el político debe procurar la felicidad de sus ciudadanos. Sí, la mención a Platón además lleva casi pendularmente al otro extremo y es esa concepción donde la ciudad tiene que ser el lugar donde se realiza, digamos, la vida plena, la vida completa de los ciudadanos y es responsabilidad del político el poder procurar el acceso a esa felicidad, que además tú respondes que no se puede agotar en un mero ejercicio de bienestar o de confort. Y es curioso porque además la palabra griega que emplea Platón, eudaimonía, en muchas ocasiones, se ha descrito como una manera, como una forma de bienestar. ¿A qué tipo de felicidad deberían aspirar los políticos para los ciudadanos? Yo creo que el bienestar es, supongo, una condición para la felicidad, pero no podemos tomar la parte por el todo. Es un drama, efectivamente. El bienestar es una dimensión de la felicidad, pero no es toda la felicidad. No basta con el bienestar, es, digamos, un punto de partida. Yo creo que la felicidad tiene que ver con la virtud, con una vida bien vivida, con descubrir un sentido, con encontrar una misión. Sin virtud no puede haber felicidad. Puede haber una felicidad epidérmica, superficial, pero que al final, cuando pensemos sobre nuestra vida, concluiremos que eso no es felicidad. Vínculas, creo que en una clave muy clásica, virtud y felicidad. Y casi se hace obligatorio retomar la vieja pregunta sobre si la virtud es o no rentable. Porque tú eres muy joven, pero creo que ya has vivido lo suficiente, habrás visto en tu vida, a personas que han sido extraordinariamente virtuosas, o extraordinariamente buenas, podríamos decir, pero que al mismo tiempo han sido muy desgraciadas. Entonces, hay una premisa implícita en toda la tradición occidental de la filosofía moral, y es esa pugna sobre si es o no rentable, en términos de felicidad, el ser virtuoso. ¿Tú crees que es rentable ser virtuoso? Según lo que entendamos por rentabilidad. Supongo que la virtud es, en cierto modo, un impedimento para ganar mucho dinero, por ejemplo. Uno, si es virtuoso, si es consciente de los límites morales, supongo que no da tanto dinero como quien no tiene escrúpulos y como quien no tiene ningún problema a conducirse viciosamente. Yo creo ya que la virtud exige cierta inconsciencia de sí. O sea, un hombre virtuoso es virtuoso cuando no está repitiéndose a sí mismo constantemente lo virtuoso que es. Eso también nos dice que tampoco puede preguntarse por la rentabilidad de su acto. Yo diría que no, y que esa es una pregunta que está resuelta en el libro de Job, maravillosamente. No se me ocurre un hombre más virtuoso que Job, y sin embargo le ocurrieron cuantas desgracias. Pues ingentes desgracias, y además en ese libro Dios se nos aparece como un ser cruel y se ensañan, y sañudos se ensañan injustamente con Job. Pero claro, dice Chesterton en un comentario del libro de Job que el libro de Job es muy necesario porque de decir que el hombre justo es necesariamente feliz a decir que el hombre feliz es necesariamente justo hay solo un paso, hay solo un paso, un pequeño paso que en realidad es un abismo. Porque claro, si el hombre próspero, el hombre feliz es necesariamente justo, hay algo que falla. Podríamos decir que el hombre exitoso lo es porque ha sido justo antes. Pero yo creo que ahí también hay que decir que la virtud no es necesariamente onerosa, costosa, que eso yo creo es una mentalidad muy protestante. Uno puede ser feliz y virtuoso al mismo tiempo. Incluso cuando hace algo que no le cuesta en exceso puede estar conduciéndose virtuosamente. O sea, no hacen falta grandes esfuerzos para ser virtuoso. No hay una relación entre el sacrificio, pero un sacrificio además inhumano, y la virtud, que es lo que muchas veces con la mentalidad protestante creemos. De hecho, muchas veces la felicidad o la alegría es un síntoma de la virtud. Eso que señalabas, los enemigos de Kant se lo señalaban, ¿no? Que parecía que planteaba la moral un ejercicio de martirio donde uno tenía que sufrir mucho y que resultaba sospechoso desde esa lógica aquellas personas que podían disfrutar haciendo el bien a sus amigos. Este es un debate fascinante que nos llevaría muy lejos. Por cierto, esta misma pregunta se le dice a Michael Ignatieff y contestó que no, que en clave política, por lo menos, él había constatado que la virtud no era rentable, pero aún así planteaba el que, bueno, pues efectivamente a veces hay que dar pasos no en términos utilitaristas o en base a la consecución de fines, sino que, bueno, la virtud, y esto también es bonito, puede acabar siendo autotélica, cumple en su propia realización aquello que se plantea y, por lo tanto, no debe aspirar a más. Y es verdad que hay una escapatoria posible, que es la del mundo griego, y es el hombre justo sí es verdaderamente feliz cuando efectivamente es virtuoso. Pero, como digo, esto nos llevaría a orillas más filosóficas y abstractas y querría volver a las cuestiones que señalabas en tu tercera, que además son de perfecta actualidad en el contexto político en el que nos movemos. En esa añoranza del ideal o en esa reivindicación del ideal se plantea, creo, un riesgo. Y es que todas las grandes utopías de la historia han acabado generando escenarios terribles. Incluso en clave agustiniana podríamos decir el intento de construir una Jerusalén terrestre que replique efectivamente a la Jerusalén celeste es un sinsentido y acabaría por ser peligroso. No sé si estás de acuerdo o si piensas que caben utopías amables que no nos conduzcan a totalitarismos o a ejercicios demasiado vehementes de los proyectos. Sí, yo creo que el problema de las utopías modernas es que obvian un pequeño detalle la realidad de la caída o del pecado original, o por no emplear términos teológicos, de la limitación del hombre. Obvian ese pequeño detalle. O ignoran que el hombre aquí en la Tierra está limitado. Que es un ser, bueno, es un ser con aspiraciones infinitas pero también miserable. Un ser que aquello que se propone difícilmente puede alcanzarlo individualmente como para plantearnos alcanzarlo comunitariamente. Lo que yo reivindico es un ideal que parta de esa premisa. Que no obvie la realidad de la caída. Que no obvie la herida que todos los seres humanos tenemos. En cuanto se plantea un ideal así, nos damos cuenta de que no solo es posible sino también necesario. Porque nos da un destino hacia el que dirigirnos. Una meta hacia la que tender. Entonces, claro, yo ahí veo la falacia de que por el hecho de que se hayan formulado ideales falsos y perversos, se nos invita, o sea, se nos combina a reconocer que todos los ideales son falsos y perversos. Eso es una falacia, además, muy fácilmente desmontable. Casi formalizable, vamos. Se puede traducir a unos y ceros con mucha facilidad. Hay una premisa inarticulada en lo que planteas que genera un nuevo escenario de conflicto. Imaginemos que es posible imaginar esa utopía, pero que esa utopía excluyera a mucha gente. O dicho de otra manera, no sería improbable imaginar que en la España del año 2023 existieran o cohabitaran utopías que son incompatibles entre sí. El pluralismo político es uno de los valores supremos consagrados en nuestra Constitución y sobre todo es una realidad fáctica. Es decir, en España conviven personas que tienen ideales de vida, que son distintos y que pueden acabar siendo antagónicos. ¿Cómo podríamos intentar realizar o aspirar a esas grandes utopías cuando detectamos que efectivamente estamos condenados a vivir personas que pensamos de manera radicalmente diferente? Yo lo que veo es, efectivamente, reivindicando el pluralismo como un bien, pero matizándolo. Y matizándolo diciendo que para que sea posible la convivencia, para que haya una verdadera comunidad, tiene que haber un suelo común. Y que sin ese suelo común, sin esa... Creo que la palabra es homología, ¿no? La palabra que utilizan los gueos. Es imposible la convivencia. Son individuos aislados entre... Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas de los ideales modernos, de las utopías modernas, es que toman la parte por el todo y absolutizan o hipostasian por utilizar palabras de Gustavo Bueno una parte de la realidad. Digo, es que en realidad es un falso conflicto. No hay conflicto entre pluralismo y unidad. Sin unidad no sería ni siquiera perceptible el pluralismo, la pluralidad de las cosas. Y sin unidad, sin algo sobre lo que ese pluralismo se asiente, pues es como un castillo en el aire. Entonces, yo claro, yo contemplo un ideal que concilie ambos, que concilie la pluralidad y la unidad. Que acepte que la sociedad debe asentarse sobre unos cimientos comunes, pero que tolere la diversidad más allá de esos cimientos. Entonces, yo creo que esa es la clave. No absolutizar una dimensión de la realidad, que es lo que muchas veces hacemos y lo que hacen muchas utopías modernas. El escudo de los Estados Unidos consagra esa relación entre la pluralidad y la unidad, pero creo que no siempre es fácil encajar. Porque la pregunta en el fondo sigue siendo muy antigua. Pienso en el libro 3 de la política de Aristóteles. Aristóteles define la ciudad precisamente como un plezos, como una multitud de personas que son semejantes, que se parecen. Y hay dos extremos. Uno que sean exactamente iguales, y donde podríamos efectivamente concebir los grandes totalitarismos, donde efectivamente hay un único modelo de ciudadanía. Pero en el otro extremo es verdad que podemos entender que una ciudad de personas que sean absolutamente desemejantes y con ideales de vida incompatibles, difícilmente tienen ese parecido que constituye la semejanza de la polis. Pero estoy casi obligado a preguntarte entonces, ¿cuál es tu ideal? Es decir, si mañana a ti te hicieran presidente del gobierno, ¿cuál sería el ideal civil que tú propondrías? Dios no lo quiera, porque el presidente del gobierno es decir, una virtud que yo creo que en este mundo se ha olvidado, o por lo menos se lleve de espaldas a ella, que es la de la prudencia. Que todo esto hay que concretarlo. O sea, la teoría y los grandes... Hay que concretarlo en la realidad práctica. Y yo carezco de ella. Esbozo mi ideal al final de la tercera, cuando hablo de uno que hable del individuo, pero a su vez de las obligaciones que tiene el individuo para la comunidad en la que nace. Cuando hablo de la libertad, pero una libertad que no se sirve a sí misma, sino a fines más altos que ella. Cuando hablo de la justicia, pero de una justicia matizada o perfeccionada por la misericordia. Cuando hablo de... No sé si llego a mencionar la unidad y el pluralismo, pero ese es más o menos mi ideal. Uno que no... Y uno que tenga en cuenta las aspiraciones infinitas del ser humano, pero también su limitación, su herida, su dependencia estructural de los demás. Voy a seguir apretándote, Julio, y poniéndote lo difícil. Has definido en términos muy teóricos ese ideal, pero, de nuevo, si mañana te hicieran presidente del gobierno con una mayoría absoluta, esta es una pregunta que he compartido con nuestro común amigo García Maíquez, y pudieras simplemente aprobar una ley, la que tú quisieras, ¿tienes claro de qué ley aprobarías? Aprobarías, además, convocación de perpetuidad. Es decir, que te dejaran... Yo bromeaba con García Maíquez y le decía a Enrique, yo pondría cinco años de latín obligatorio en la enseñanza. Por ejemplo, me parece una cosa que si yo mañana tuviera ese poder, sería lo que yo haría. ¿Tú qué legislación aplicarías o aprobarías? Pues, una ley de educación que tuviese que permanecer por lo menos 40 años. Sea la que sea. Sea la que sea. No, hombre, una buena, preferiblemente. Una, efectivamente, que establezca el latín, que imponga la filosofía. Sé que lo de imposición suena muy mal, pero que imponga la filosofía, que les descubra a los alumnos la realidad histórica de la comunidad en la que viven. Sí, supongo que una ley de educación. Eso sería muy importante. Es incuestionable que estamos viviendo un retorno a la comunidad, ¿no? No sé si lo ves o tu generación, tú perteneces ya a dos generaciones por debajo de la mía. Eres rabiosamente joven. ¿Qué años tienes, Julio? 26. ¿26 años? ¿Tu generación está volviendo a reivindicar los lazos o es una sensación desde la distancia? Bueno, porque al final estamos hechos para los lazos. Esa es la clave. También habla de eso Platón en la República. El origen de la sociedad o de las comunidades es la precariedad humana, la miseria, su incapacidad para alcanzar solo aquello que está llamado alcanzar. Entonces, es natural que regresemos a los lazos porque estamos hechos para ellos. No estamos hechos para vivir aisladamente, cada uno en su casa o en su guarida. Estamos hechos para el otro y solo con el otro y en el otro podemos realizar aquello que estamos llamados a realizar. Solo con ellos, solo con el otro podemos realizar nuestra naturaleza plenamente. Entonces, es lógico que los lazos regresen. Quizá lo ilógico fue que en algún momento desaparecieran o se desgastaran esos lazos. Has mencionado antes una palabra que a mí me parece una de las categorías morales fundamentales de Occidente y además es una de las que admite una secularización más compleja o más difícil. Has mencionado la misericordia como algo que naturalmente supera y completa la justicia. ¿Cómo se podría declinar políticamente la misericordia? Yo lo que veo es que y no me estoy yendo por la tangente sino allanando el terreno para responder bien. Muchas veces hay un falso debate entre justicia y misericordia. Si partimos de la definición clásica de justicia como dará cada cual lo que merece yo me pregunto ¿acaso un ser miserable como el hombre no merece misericordia? Un ser que está herido que no puede alcanzar por sí mismo aquello que está llamado a alcanzar ¿no merece un ser así misericordia? Entonces, creo que muchas veces planteamos un conflicto entre justicia y misericordia o dejamos la misericordia como algo bueno, como una virtud divina de Dios es misericordioso pero los hombres tenemos que ser justos y no es tanto así un hombre no puede ser justo si no es misericordioso creo que esa sería la clave Juzgar justamente es juzgar misericordiosamente tener en cuenta la precariedad de la otra persona tener en cuenta que ha nacido herido que no puede hacer aquello que se propone hacer porque está herido ¡Qué respuesta tan astuta! Pero voy a volver a darle no, no, porque acabas de conciliar es decir, acabas de hacer una síntesis entre contrarios que es muy inteligente y muy sutil pero me vuelvo a preguntar ¿no habríamos de tratar con misericordia al animal humano aun cuando no lo mereciera? Es decir, no hay una ruptura a la verdadera misericordia que además es la propia afrenta a la vara de medir a la ponderación y a la retribución ¿la misericordia infinita no es aquella que acontece en ese escenario donde aquel sobre el cual se ejerce ni siquiera lo merecería? ¿esa ruptura de lógica ese milagro contralógico no es la verdadera misericordia? Totalmente porque ahí nos tenemos que dar cuenta de que el mérito o sea el mérito el merecimiento de esa misericordia no es moral sino ontológico o sea no es por lo que el hombre haga sino por lo que el hombre es y por cómo el hombre nace entonces uno se da cuenta cuando parte de la premisa de que el mérito es ontológico y no moral de que el hombre siempre merece misericordia ¿y hay algún partido político que se escupe de la misericordia? Pues no lo sé supongo que no pero también es verdad que nuestra política penitenciaria está cimentada sobre la misericordia cuando se habla de la reinserción cuando se habla no simplemente del castigo de hecho en el castigo ya hay algo de misericordia el castigo es purificador o sea el castigo no es una venganza el libro de la república de Platón efectivamente entonces yo creo que nuestra política penitenciaria está cimentada sobre la misericordia o sea no se puede tratar al preso como un despojón como un despojo humano y se tiene que tener se tienen que tener en cuenta también sus condicionamientos o sea la familia en la que ha nacido la historia que ha vivido claro no es lo mismo entonces yo diría que sí que nos podríamos lamentar y decir que todo el mundo olvida la misericordia pero que nuestro nuestra sociedad nuestra nuestro sistema legal y todo está razonablemente cimentado sobre la misericordia Julio aprendí muchísimo leyendo tu tercera y he aprendido todavía más compartiendo contigo esta conversación después de la tercera muchas gracias por venir ABC muchas gracias a ti Diego puedes escuchar después de la tercera cada jueves en ABC.es pedírselo a tu altavoz inteligente y también estamos en las principales plataformas de podcast como iVoox o spotify Gracias por ver el video.